¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Amnesia. Una máquina de cerdos. Para cerdos, o como chingados se diga. Aquí tenemos una nota. 3 de junio de 1899. Ahora me doy cuenta de que mi miedo a la suciedad proviene de esa enfermedad que contraje escalando esos templos perdidos de la selva. Es como si esos lugares tan limpios, libres de la porquería de la humanidad, se hubieran clavado en mi alma y se hubieran hecho vulnerables a todo lo que encuentro aquí. El miedo es lo que nos controla a todos y el miedo a la carne, la destrucción de la carne es la mayor de todos. Estoy enfermo, estoy arruinado, pero construiré máquinas para controlar esta peste y curarnos a todos. Se avecina un nuevo siglo. Por eso hay tantas ratas. Así nos caímos de acá y que ¡ay! ¡No mames! Están dando vueltas para todos lados y ya, la, la. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué fue eso? Ok, no hay nada de aquí. ¡Horís! ¡Vamos, slow coach! ¡Está esta vez! Oh, pues, oh, pues, estoy bien viejo yo, cabrón, no mames. Atrapado. ¿Ha sido una trampa? Esa voz al teléfono, tan cercana a la mía y que también parece conocerme. Me está empujando con un fin malvado maquinado por él. ¿Por él? ¿En secreto? Pero, ¿acaso tengo elección? Aunque desconozco sus motivos, tengo que encontrarle a mis chicos. Seguiré la maquinaria. Si es necesario, hasta el centro de la tierra. Si es, me lleva hasta Edwin y Enoch. Ok. Hola. ¿Cómo están todos? ¡Fuck, bitch! ¿What? ¿Otra vez? ¿Por qué? Es demasiado tarde. ¿Qué me necesitas hacer? ¿Cómo puedo encontrarlos? Siempre, Amandas, a través de la piscina y a través de los tunnels. Luego, encontrar el bilge y arreglar el agua roto. Te ayudaré donde puedo. Pero debes ser swift, mi amigo pequeño. ¿Quién putas eres tú, cabrón? Porque normalmente me estás dando un pinche miedo. ¿Qué es esto? Oh, dale. Ahora. ¡Hola! Ya se puso feo aquí, cabrones. Ya se puso feo. What, what, what? Ok. Ok. ¡Holi! ¿Alguien más está aquí abajo aparte de esos chamacos? No puedo agarrarlo. ¿Por qué no puedo agarrar nada? Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche! ¡Pu-! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Bitch! ¡Niga! Aquí, nada. Ok. Ah. What, 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 what? Ah. 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 ¿Qué es esto? El saboteador ha estado por aquí. Qué curioso. Los portones pesan demasiado. Un hombre no podía levantarlos. Pero están elevados por una cadena enrollada en un tubo que parece girado por motores. Conectados a estos interruptores eléctricos sin el fusible, un motor no puede girar y los portones seguirán impenetrables. Oye, ¿no será el...? ¿El que estaba allá? A ver, vamos. Esta madafaka, bitch. Bueno, había otro, creo, ¿no? Una que está tirada por ahí. A ver. ¡Uh! ¿Qué hay aquí? Ah, aquí había otro. Ja, ja. Ja, ja. What? ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Hola? ¿Qué hace? ¿Cogiendo qué? No, ¿no? Hola, 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 hola. Bueno, pues, los dejo ahí. Usen condones, por favor, ¿ok? Vamos. Olís. Aquí. Aquí había otro. Ay, ¿por qué el vino no lo puedo agarrar? ¡Chingada madre, cabrón! ¡No mames! ¿Qué es esto? Hay que girarlo. ¡Gíralo! Esto es muy divertido. Mira cómo me divierto girando esta ma... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver. No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. ¿Aquí qué? ¿O qué? ¿Por qué he estado cerrado aquí? A ver. No puedo levantarlo. Puta madre. ¿Tengo que regresar? Oh, oh, no, aquí. Ok. ¿Qué, qué, 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 qué? No, no. Otra vez no. Los dedos y las piezas. Las pequeñas pedazas en la orchad. ¿Qué está pasando? No. He llevado a este mundo en mi espalda, con sus piernas alrededor de mi. ¡Dios, esta maldita alma! He dado la nena a nada pero la máquina. ¡Por aquí, yo! Robbie, me toco tu cara. ¿Qué me vas a hacer? ¡Qué vas a hacer! ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Ajá, caí de pie! ¿Caramba? Pa' acá, a ver. Dejan pasar, chingados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué fregada madre pasó Bueno, ni pedo Déjame pasar, hombre Déjame pasar Ok, camino libre Aquí, Shaker Teos Hola Ahí está Hola Hola ¿Qué pedo está pasando aquí? ¿Holís? Tengo que regresarme Ok, ya Sí, ya, quítate de aquí Ah, tú vente conmigo Eh, no, 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 no quiero ir para allá A ver, no, aquí te vienes conmigo Ah, ok, vamos Ay No te me vayas, ok Eh, lo siento Ah, perdón, no me pegues, por favor, ¿sí? Vamos Sí, ya, ¿qué está pasando? Eh, no sé, escúchate aquí, no sé Vamos, Silla Nosotros te podemos Ok Sí, ya no me dejas ver, aquí te dejo No mames Ok Vamos tranquilos Vamos tranquilos Vamos tranquilos Vamos a estar bien Está cerrado Ok Vamos a estar bien, muy bien No es que un pinche loco nos esté persiguiendo No, 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 no creo yo What, 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 what What the fuck ¿Qué putas pasó? Más sabotaje eléctrico Otra maldita caja de fusibles Este tipo de meticuloso es en sus sabotajes Aunque un tanto repetitivo El hedor de estos abarribles es bastante molesto Espero que la sustancia química que se almacena Aquí no tenga nada que ver con la amenaza que se cierne sobre mis hijos Otro pinche fusil de puta Ok, tenemos aquí por el que está ahí Está cerrado aquí Bueno, aquí había otro Y me dejaron encerrado, pucha madre ¡Pues ni pedo! Vamos para acá Encontrar otro nuevo Hola ¡Holi! Hay un interruptor a... ¡Oh! Aquí hay uno ¡Dámelo! Con unas ratas ¡Ah! 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 What, what, what? ¿Por qué suena así la música? ¿Por qué? Ok Vamos a dejar esto aquí Otro No hay moros en la costa Al parecer El procesador químico Es solo una parte de un complejo mucho mayor Así que no hay un camino fácil Seguiré mi impulso La llamada de mis hijos Allá donde me lleve Mientras avanzo por este extraño imperio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? ¡Oye! Ah... Espérenme Había otro pasillito por acá Espérenme Por aquí ¡Oh! Me quedo sin luz No mames A ver, aquí hay una nota 19 de agosto de 1899 ¡Bonda su puta madre! Pichos nombres raros Escribe sobre la fuerza ódica Mientras ese charlatán ignorante de Blacks... ¡Bum! Pontificó sobre el... ¿Eh? El alma Los dos son unos cretinos Pensar que uno puede tratar de alcanzar tales gotas sin... Eh... Vagar antes entre el vómito y las extrañas Sin... 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 Plantarse sobre un... Una estructura de huesos Moctezuma... ¡Suma! ¡A chinga! Era el más sabio Pero aquí en nuestros templos de acero He visto como la cabeza amputada De un hombre muerto Aplastado por un carruaje a la fuga Sumergida en una solución de compuestos de... Abría... Abría los ojos y gritaba ¡Señor! ¿Dónde están mis piernas? ¿Dónde están mis fucking piernas? ¡Y mi cuerpo! Estamos atravesando las barreras de la... Mismísima muerte Oh mi querida Lily Ya es demasiado tarde para ti Pero te prometo que salvaré a nuestros hijos de la muerte Y... Si es necesario Los sacaré de las tinieblas con este maravilloso brebaje Ok, está la puerta que está bloqueando a mi puto camino ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¡Ay! 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 ¿Lo vieron? ¡What the fuck! ¡Ok! Yo me voy para acá Ok, te fuiste para allá Yo me voy por acá Esa es la pinche puerta Lo vi, 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 lo vi ¡Ay! Vamos, cárgate, puta lámpara ¿Eh? ¿Tú qué eres? Ah, es mi hijo Oye, ¿dónde corras? Sí, pero... ¡No mames! Me asustan Ok ¿What? ¿Por acá? ¿Acá abajo? ¡Sí! ¡Ya no! Ah, estás bien, ok Estás bien Sí, que no te preocupes No te preocupes A ver, aquí te voy a poner A ver, vamos y ya Vamos Ok Por este camino Ok, vamos Ok, sí, ya Aquí te voy a dejar Me estorbo mucho, la neta Orale Yo te dije que él había llegado ¿Qué? 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 ¡Ay, derrito! Bueno ¡No mames! Ok ¿Y aquí qué putas hago? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Eh? Ah, qué rico No, ya apáguenlo, ya me aburrió ¿Todo esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué putas? Ah Ok Ok No todo tan difícil Nel No todo tan difícil Eh Está cerrado ¿Y por qué se mueve? Oh ¿Qué es esto? What? Brecha de intonación, cierre de emergencia activado Ok Silla, ¿qué estás haciendo aquí? Muévete Vino que no puedo agarrar Silla, quítate, hombre Tampoco Pucha madre Hola, sillas ¿Cómo están? Vamos para acá Collar, collar, cuello y soga Dos tazas de harina Una taza de agua Una pizca de sal Un puñado de pasas Y especias Una hoja de laurel Una hierba Y una llave maestra De la guardería Todo bien mezclado ¿Eh? Ok Ok Meh Meh Es como una historia Así que continúa Si no hay acá Como el amnesia anterior ¿No? Bueno pues Nos vemos Cuídense mucho Hasta la próxima ¡Gracias!